para estar con nosotros, así que en este momentito les vamos a dar el tiempo. Espérenme, solo voy a dar un anuncio. Gloria a Dios. Ya pasó el convivio de la dama, ¿sabe? Estuvo delicioso. También, este, uno de los anuncios que tengo es que mañana, por favor, no se quede ninguno. Por favor, se lo suplico, no se queden. Porque usted se queda, usted se lo perdió. Vamos a tener con nosotros a la misionera. Ella es de El Salvador. Este oficio es su carrera de ella es maestra. Ha abierto obras allá en El Salvador y ya está abriendo otra obra. Y también recién acaba de terminar de construir un templo. Que también de aquí de la iglesia le dimos ofrenda. Se mandó ofrenda para ese templo. Así que ella va a estar con nosotros aquí mañana. El veinticinco no hay servicio. Por lo general el martes de oración va a estar cerrado. Lunes y martes no va a haber servicio. Y miércoles pues no tenemos. El mismo va a estar de vacaciones. Jueves las células. Sí van a tener servicio las células. Luego el viernes volvemos y nos reunimos aquí otra vez. Para seguir adorando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos vigilia ese día. Así que listo cuando usted venga. Venga preparado para la vigilia. Y el sábado tenemos evangelismo en la calle. Una nota muy especial y es que tenemos Santa Cena. El treinta y uno. Tenemos Santa Cena. El servicio comienza a las ocho de la noche. Y termina alrededor de la una de la mañana. Así es que vengamos preparados también para tomar Santa Cena. A los oficiales ya saben que tenemos junta el veintinueve a las tres de la tarde. Así es que también oremosle al Señor que nos dirija con su santo espíritu. Así vamos a estar puesto de pie. Ella se encargará de presentar a las jovencitas. Y le cedemos el tiempo. Y le decimos desde ya déjese usar por el Señor. Que el Señor lo que le ha dado a ustedes nos lo también. Dios le bendiga. Bienvenida a esta casa que le hago. Señor, amén. Esos aplausos son para el Señor. Esos son los más fuertes, amén. Gloria a Dios. Salud, amén. Hermanos, pueden tomar su lugar, amén. Cortamente mientras esté. Pequeña introducción, amén. Que el Señor les bendiga de gran manera. Mi nombre es Emily Cervantes. Amén. Vengo de la iglesia de Dios Pentecostal ahí en Los Ángeles. En la iglesia de la Mauros, donde pastorea el pastor Roberto y a todos los cuantos reciben un saludo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y conmigo me acompañan dos jóvenes muy hermosos. Amén. Y le voy a pedir que rápidamente pasen aquí adelante. Un cuarto saludo al pueblo. Amén. Ya que hicieron el viaje juntamente conmigo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Amén. Estamos contentos, muy gozosos, amén, de estarnos acá reunidos en su servicio. Mi nombre es Yuri Hernández, amén. Me congrego a la misma iglesia. ¿Dónde se conmiga? Emily. Reciben un saludo de nuestro pastor, hermano Roberto y Rosy Villatoro. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. ¿Y cuántos lo envía uno a ellos? Amén. 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 Así dejamos el tiempo así. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Mi nombre es Yuri Hernández, amén. Y venimos acompañando aquí a la señorita, amén. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad también de que le han dado a ella, amén, y a por la tomada en cuenta. Y ella por habernos tomado en cuenta y venir aquí a la iglesia del Señor, amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, amén. Gracias a Dios. Amén. Dios también me ha dado el bello privilegio, amén, de estar trabajando en Ajec, amén. Que es el motivo que me conocen, tal vez, ¿no? Dios me ha dado ese bello privilegio de estar trabajando como subtesorero este año. Que toda la gloria sea para mi Dios. Amén. Y sin más, te amo. Una vez más le voy a pedir que se pongan de pie y hablan las Sagradas Escrituras en el libro de Juan. Su capítulo 9, versículos 1 al 7, amén. Muchísimas gracias, amén, a la directiva local, a mi hermana pastora Paula Marroquín, que ha abierto sus puertas de su iglesia para este hermoso privilegio, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 9. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Amén. Vamos a estar leyendo versículos 1 al 7. Lo vamos a hacer antifunalmente para que participemos todos de la palabra. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la letra. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿para que no tengo gente con los padres para que hayan nacido en el cielo? Respondió Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me he necesito hacer las obras de Dios, entre tanto que el día y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo, ve a lavarte en el... Oh, perdón, todos juntos, hermanos, el 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa noche, Señor amado. Bendísela, Señor, que sea edificación para nuestra vida, mi Dios amado. Que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. La palabra que traigo yo esta noche, Señor amado, que no sea mía, sino tuya, Jesús. Yo simplemente soy un vaso, Padre Santo, portadora de tu palabra, mi Dios amado. Que la palabra que tu pueblo necesita escuchar esta noche, Padre Santo, que esto sea la palabra dada en esta hermosa noche. Te pedimos de todo corazón, Padre Santo, que seas usándome, Padre Santo, para poder dar tu palabra. Bendices, Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria al Señor. Estamos en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan nos relata siete de los muchos milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí, ¿verdad? Pero en esta noche nos vamos a enfocar, nos enfocamos en la lectura de la sanidad de un ciego de nacimiento. Y eso es uno de los más grandes relatados por Juan. Amén. Esta noche, por tema, le he traído a este mensaje, comprendiendo los propósitos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos con el primer punto, que son los propósitos ocultos de Dios. Hay veces que ocurren cosas en nuestras vidas por las cuales no tenemos explicación. Pero si las cosas pasan, debemos de estar seguros que existe un propósito. Si Dios permite que algo suceda en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, hay un propósito tras de Él. Tal vez nosotros no lo podemos ver en el momento, pero Dios siempre está en control. Él es el que está en control de nuestras vidas. Si nos vemos a la lectura, en el versículo 2 dice, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? La pregunta refleja esa creencia que tenían los judíos en esos tiempos, que los pecados de los padres afectaban a sus hijos. Pero la ceguera del hombre no tenía nada que ver con los padres, sino que simplemente ese era un plan de Dios. Amén. En el versículo 3 dice, era algo que tenía que suceder para que las obras de Dios se manifiesten. En los planes de Dios era necesario que este hombre naciera ciego. Pero al final, para él alcanzar la luz, alcanzar salvación. Amén. En toda situación siempre existe un mensaje que Dios desea transmitirnos. Y es necesario depender de él para poder alcanzar la sabiduría necesaria para poder comprender sus propósitos. Amén. Como había dicho antes, este hombre nació ciego. Era ciego de nacimiento. Él no sabía lo que era ver la luz del día o saber qué era lo que es mirar nosotros con nuestra vista. Amén. Pero todo tiene un propósito. Tal vez este hombre no sabía por qué nació ciego en los tiempos antes por las creencias judías. Ustedes decían, oh, seguro él o sus padres hicieron algo para que él ahora esté ciego. Pero no era eso, sino porque Dios tenía un plan para su vida. Así como Dios tenía un plan para la vida, para mi vida y para la vida de cada uno de ustedes aquí presentes. Jóvenes y adultos y niños incluidos. Amén. Jesús es la luz. Si nos vamos al versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Los campos están blancos, la mieza es mucha y los obreros pocos. Amén. ¿Cuántos entendieron esa porción de la palabra? Amén. Los obreros son pocos. En Éxodo 19.5 dice, y guardaréis mi tacto porque vosotros sois un especial tesoro. Pero, escuche que hermosamente se refiere a nosotros. Cada uno de nosotros somos un tesoro especial en los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos un plan, un propósito en la vida de Dios. Amén. Dios nos eligió a nosotros. Él me eligió a mí, Él te eligió a ti y a cada persona que está aquí en esta hermosa noche. Dios nos ha elegido y Él tiene un plan para con nosotros. Él nos eligió, porque Él nos eligió, no significa que todo va a ser perfecto. Siempre el enemigo trata de buscar la manera de tratar de quitarte de los caminos del Señor. Amén. Cuando Dios te bendice y cuando tú buscas más de Él, créeme, el enemigo va a estar ahí detrás de ti tratando de ver de la forma cómo sacarte de ahí de los caminos de Dios, pero no lo permitas. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados para ser víctimas del diablo, sino que a derrotarlo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Nosotros no fuimos llamados a sufrir a este mundo. Nosotros no fuimos llamados a ser hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Y por medio del Padre que mandó a su Hijo y murió en aquella cruz que derramó esa sangre, por esa sangre nosotros obtenemos la salvación. Amén. Gloria al Señor. Dios te eligió a ti. Dios me ha elegido a mí. Y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. No dejemos que el enemigo, por tantos tropiezos que Él ponga en tu camino, no, deje que Él robe tu bendición. Gloria al Señor. En el versículo dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria al Señor. Cuando nos ocurren situaciones que no podemos explicar, Cristo nos ofrece aquella luz. Y Él ilumina las situaciones por más oscuras que se presenten. Amén. Gloria al Señor. La luz, ¿qué hace la luz? La luz brilla, ¿verdad? Es reflejante. It's bright. It lights up any room. Por más que tú quieras tapar una luz, no la puedes tapar. Así tenemos que ser nosotros. Así como Jesús es la luz. Él nos ha llamado a ser así. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Amén. A reflejar a Cristo en nosotros. Y si Cristo es luz, ¿nosotros qué tenemos que ser? Luz. Luz. Tenemos que ser luz en estas tinieblas. Porque el mundo ofrece tantas cosas para tratar de quitarte de los caminos de Cristo. Pero nosotros, porque somos luz, nosotros tenemos que llevar esa luz al mundo. La luz a los demás, a los que no lo tienen. Amén. Lo que Cristo desea es llevarse a conocer como el único camino que lleva a la vida eterna. Amén. En el libro de Juan, ahí mismo, en el libro de Juan, un capítulo atrás, en Juan 8, 12, dice, Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, si Jesús es la luz en nuestras vidas, la luz y la vida van juntos. O sea, que la vida eterna es nuestra. Amén. Cada uno de nosotros hemos hecho la oración de fe y hemos aceptado a Cristo. Amén. Los que lo hemos hecho. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos esa luz. ¿Nosotros estamos brillando? Esa es la pregunta que quiero que cada uno se haga. Estás tú brillando aquí en este mundo, amén. Ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Él nos dio la vida eterna. Nos dio la salvación. Perdonan nuestros pecados porque es un Dios de amor y de misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿estás alumbrando en este mundo? Así como nosotros vemos la luz, vemos el sol de día que alumbra el día, la luna ahorita que está resplandeciente, alumbrando esta noche, ¿nosotros estamos alumbrando como cristianos? ¿Estás alumbrando a tu vecino, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de trabajo? ¿Estás tú alumbrando esa luz que Cristo da? ¿Estás dando tú el ejemplo a seguir que es Cristo? ¿O para que la persona que no conoce a la y para ser cristiano como Él? Mejor no. No, no tenemos que ser esa clase de persona nosotros. Si Dios ha puesto esa luz en nosotros, es para que nosotros brillemos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1, 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Así dice su palabra. Así que nosotros tenemos que tener a Jesús y reflejar a Cristo en nosotros, porque Jesús es la luz de este mundo. Amén. En los últimos versículos aprendemos que para librarnos de nuestras aflicciones, Dios puede usar métodos muy diferentes. Si nos vamos al versículo 6 de la lectura que leímos ahí en Juan 9, en Juan capítulo 9, dice, dicho está, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Dios tiene varias formas para realizar sus obras. Amén. Nosotros queremos que las cosas a veces las queremos a nuestra manera. Nosotros como humanos somos imperfectos, somos impacientes y nosotros a veces le pedimos a Dios, Señor, pero mira la situación en la que estoy. No entiendo, no comprendo por qué yo estoy pasando esto. Por qué vino esta prueba, mi vida, por qué esta enfermedad, por qué esta lucha, por qué ese obstáculo. Si yo soy tu hija, si yo soy tu hijo, te sirvo. A veces nosotros nos preguntamos y créeme. Se ver, no, no me gustó. No.